Gracias chicos y como adelantamos al comienzo del móvil sobre esta campaña a beneficio de Rosendo Rebelli y ya nos vamos a abocar lo que es esta campaña, pero en primera medida es hablar con Santiago, Kiki Rebelli, su hijo, para conocer el estado de salud de Rosendo, este personaje tan querido aquí en nuestra ciudad. Bueno Kiki, gracias por atendernos y conocer hoy cuál es el estado de salud del viejo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ahora dentro de todo lo malo que pasamos, pasó y pasamos bien, mejor, mucho mejor. ¿Qué le pasó? Él agarró una CV por segunda vez, él había tenido uno hace un año y pico, justo para el día de su cumpleaños, le había afectado lo que es la parte de la habla, él estaba yendo a la fonoidióloga, recuperándose, no del todo bien, pero es un proceso largo y tedioso, pero bien. Y bueno, ahora el miércoles a la tardecita noche se descompensó y le dio otro CV, que esta vez le afectó la parte motriz y él habla otra vez, todo para atrás. Así que bueno, le afectó lo que es la parte izquierda, el brazo y la pierna, pero bueno, él estuvo en terapia el jueves, sería el jueves a la madrugada, entró en terapia intensiva, estuvo bastante fiero, y bueno, pero ya después de ahí ya fue recuperándose. ¿Se encuentra hospitalizado todavía? Sí, él está en el hospital, ahora esta tarde le van a dar el alta, así que bueno, ya en casa es otra cosa, va a estar más tranquilo. Y bueno, ahora ya nos dijo la doctora ayer, ya que le metamos con la rehabilitación, no queda otra, motriz, habla y psicológica, que sobre todo lo que afecta a esta enfermedad, más que otra cosa. ¿Cómo será ese proceso? ¿Ya inmediatamente? ¿Tenían que aguardar unos días? Cuanto antes posible. A mí me había dicho ya ayer, el día que leí en el alta, al otro día, ya arrancar. Fui a preguntar acá a varios lugares, también lo mismo me dijeron, vos el día que leí en el alta, al otro día tienes que estar acá, porque él no se acostumbra a estar acostado, estar acoso, y eso todo para atrás, digamos. Pero bueno, él ya agarró el andador, si bien no podíamos ver nada, la doctora me había dicho que arranquemos con la silla de ruedas, pedimos la silla de ruedas para estar en casa, pero hacía el viejo porfeado, agarró el andador y salió. Así que bueno, hasta poco, medio ladeado, pero va. Es porfeado, ¿no? Es porfeado, es porfeado. Porfeado el duro. Sin duda, sin duda. Bueno, y también la importancia, ¿no?, de familiares, de amigos que están haciendo esta colecta, teniendo en cuenta lo que será la rehabilitación, más otros estudios que debería realizarse. Claro, él todavía tiene un estudio de hacerse, que bueno, una resonancia, quedó pendiente ahí por todo esto, bueno, las complicaciones que tuvo, él sí hizo una tomografía, no se alcanzó a ver bien, quedó una resonancia pendiente y lo que es, bueno, todo lo que es rehabilitación, que es bastante caro, y mi viejo no tiene motor, no tiene nada. Así que, sí, bueno, los amigos y cosas, personas como Rita, punte aparte. Bueno, vamos a hablar con Rita. También, bueno, amiga de la familia, me cruzo, perdón la despreligidad, bueno, con esta urna para poder sumarse y colaborar, ¿no? ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo surge esta iniciativa? Porque fue un tanto particular también, ¿no? Sí, bueno, mirá, te cuento un poquito la historia. Hace un tiempito nos comunicamos entre todos los compañeros de primario, que éramos compañeros de Maricel, de la señora de Rosendo, y formamos un grupo. Y, bueno, como que Dios nos puso en el camino para poder ahora hacer esta ayuda para Rosendo. Así que, entre todos, nos estuvimos comunicando, varias de las compañeras, y decidimos colocar esta urna acá en mi negocio para poder recaudar fondos para poder ayudarlo a Rosendo. Así que, bueno, espero que todo aquel que pueda hacer su aporte se llegue hasta acá o, de última, yo después te paso mi número para que cualquier cosa me llamen y nos acercamos a buscarlo si hay alguien que no puede llegar. Por el momento, entonces, el negocio está ubicado sobre calle y boulevard Yrigoyen y Atlántico Sur. Y también hay un número de CBU de Kiki para aquel que quiera depositar. Más que todo lo hicimos, lo del CBU, por las compañeras que están en Córdoba, que quieren ayudar y, bueno, no tienen de otra manera más que por medio del CBU. Así que, o alguno que quiera hacer, alguna otra persona que quiera hacerlo por medio del CBU, también está el CBU para que hagan el aporte. Bien, si bien, bueno, Kiki, el CBU es un número largo para repasar el alias del CBU. Ja, me mataste, pero hay de... No, no, si lo tenemos en la bajada. Lo tenemos, lo tenemos en la bajada, pensé que te acordabas también. Pero, sí, y dejame agradecer, bueno, a toda la gente que se comunicó, amigos, todos, todo, el hospital, la doctora Barceló, que estaba siempre ahí, todo, a todo, porque la verdad que la campaña empezó ayer y la verdad que nos sobrepasó, pero de todos lados. Todo diciendo si queríamos hacer algo, si... Ahí te das cuenta de lo que generó el viejo, ¿no? Realmente. Algo bueno hizo, debe ser. Sin duda, sin duda. Y ya, seguramente, y vamos a tener el día a día también lo que es la rehabilitación y el paso a paso, y obviamente también sumarlos a la difusión y para lo que necesites, Kiki. Dale, dale. Muchas gracias a ustedes, a todas las radios, a todas las redes sociales que nos paran de compartir la historia. Le digo que la campaña viene bastante bien. También se comunicaron entidades, mucha gente, mucha gente que quiere colaborar, que me dice, vamos a hacer un apoyado, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Bueno, le digo, vamos a esperar un poco a ver cómo va esto y, bueno, y después, bueno, si hace falta, haremos algo, pero vamos bastante bien. El estudio de la resonancia, ¿para qué día? ¿Para esta semana, la próxima? Sí, sí, lo antes posible, sí. Sí, eso es puro, la resonancia es ahora para ver a dónde afectó, nada. O sea, ya sabemos que es una CV, ya sabemos que afectó, ya sabemos que tiene. Es solamente para el papel herido, pero bueno, ¿viste? Para qué hace tranquilo y qué sé yo. Pero bueno, de ahora demás, lo importante ahora es lo que es la rehabilitación de todos lados. Pero bueno, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, Kiki, y a la disposición. Gracias a ustedes, muchachos, por estar siempre. Por favor. Y Rita, felicitaciones. Bueno. Gracias, gracias por la solidaridad. Yo te dejo acá mi número de teléfono, lo leo, porque si no me olvido, 43-71-26, por si alguien quiere comunicarse conmigo o llegarse aquí al negocio. ¿Hay algún negocio que quiera sumarse para incorporar urnas? Para incorporar urnas. Acá ya ha pasado gente que ha dejado su aporte, así que bueno, esperemos juntar lo que más se pueda para poder ayudarlo a Rosendo. Muchísimas gracias. Y si hay gente que no puede colaborar con dinero, que sea con oraciones, porque la oración también llega. Sin duda. Entonces, bueno, para que esto salga adelante y Rosendo pueda estar bien otra vez. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Por favor. Chicos, esta campaña a beneficio de Rosendo Rebelli, bueno, conociendo el estado de salud, como así también esta colecta, donde la urna, repetimos, está ubicada sobre Irigoyen, Atlántico Sur, aquí en el negocio. Así que aquellas personas o negocios que desean sumarse también para incorporar una urna, será muy bienvenido para todos, ¿no? Un gran abrazo al amigo Kiki, bueno, a través de Kiki, la familia y a Rosendo, ¿eh? Así que bueno, estamos también dando una mano en ese aspecto y para lo que necesiten, obviamente, Marcelo, la familia. Muchas gracias. Sin duda. A ustedes. Gracias, Marcelo. Allá abajo aparece el área también. Sí, estamos mostrando ya lo que es el alias, ponemos, porque por ahí... Tiene la misma validez que el CBU, nada más que... Sí, el CBU usa muchos números y cuesta tomar nota, entonces, Manto, Sastre, Gata es el alias. Ahí está. Como para tener en cuenta las donaciones en la cuenta allí de la familia Rebelli para colaborar con Rosendo. Bueno, muy bien, excelente la cobertura de los chicos y un gran abrazo para el amigo Kiki, como lo decíamos, bueno, compañero, colega y, bueno, un momento difícil, un momento complicado, pero ha recibido el apoyo de muchísima gente y eso es una herramienta como para seguir adelante, ¿no?, en lo que queda.